¡Suscríbete al canal! Tengo una idea un poco mala Las puertas giran para los dos lados Podemos revertir el fluido de partículas a través del portal ¿Cómo? Cruzamos los rayos Perdóname, Igon ¿Pero no dijiste que cruzar los rayos es malo? No necesariamente Hay definitivamente una pequeña posibilidad de sobrevivir ¿Qué tan pequeña? No lo sé Pequeña Tú dijiste que nuestras moléculas explotarían a la velocidad de la luz Es un poco más que pequeña, Igon ¡Detente! Está bien O cruzamos los rayos O morimos a manos del gran monstruo de malvavisco Me encanta este plan Estoy emocionado de ser parte de él ¡Vamos a hacerlo! Y después, todos los cazabatasmas murieron Al parecer, cruzar los rayos es bastante malo Regresamos contigo, Chuck ¿Acaso tú eres un dios? ¿Sí? Ah, ok Eso está bien Ajá Bueno Todos somos dioses aquí ¿Por qué no bajas y así te presentamos a todos? ¡Qué alivio! Pensé que era el único que sobraba ¿Sabes? He vivido en esta loca pirámide por 12 cuando tiempo ¡Por rápido la trampa! ¡No! Bueno Eso fue sorprendentemente fácil Ajá Qué bueno que dije sí ¿Alguien más tiene hambre de malvaviscos? Yo sí Sí, yo también podría ir por un poco de malvaviscos Ok, me estás empezando a asustar Así que te sedaré con esta toracina que traje conmigo Y después... ¿Trajiste toracina a nuestra cinta? Ah, ah... Sí ¿Qué clases de pervertido eres? ¡Gracias por ver! ¡Uuuh! ¡Suscríbanse! ¡Vean otro video! ¡Veaneka! ¡Gracias! ¡No! ¡Vean Ravel! ¡Vean otro video! Gracias por ver el video.